Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te va a parecer Cuanto menos piensas Es raro el amor Es raro el amor Donde nace el amor Es raro el amor Es raro el amor Ojalá el desierto de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Entrégame tus labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el 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 amor 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 Amor, 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 amor